Durante los megaoperativos que se realizan en la parte fronteriza sur del país, se da la unión de fuerzas entre las autoridades costarricenses y las panameñas. Claro que sí, destacar que los 13 megaoperativos que el día de hoy tenemos, los últimos 8 hemos sido en conjunto también con el Servicio Nacional de Fronteras de acá en Panamá. Ellos en su lado, como corresponde a otro lado costarricense, son controles y abordajes de personas en conjunto en ambas zonas fronterizas, desde acá, desde lo que es la cuesta, el sector de Río Sereno, como es frontera con Costa Rica en Panamá, seguimos manteniendo ahí intercambio de información, intercambio de objetivos, con la finalidad de un servicio óptimo acá en las fronteras. Estos trabajos en conjunto buscan aumentar la seguridad en una zona con un alto volumen de personas y que hasta el momento tiene buenos resultados. Nosotros desarrollamos operativos coordinados con la Fuerza Pública de Costa Rica para robustecer la seguridad en esta área muy comercial y muy visitada, logrando en efecto algunos muy buenos resultados operacionales, tanto para la Fuerza Pública de Costa Rica como para el Servicio Nacional de Fronteras, con el único objetivo de garantizar y mantener la tranquilidad en esta zona. Las autoridades panameñas esperan contar con mejores recursos en un corto tiempo y así mejorar el trabajo en la zona fronteriza sur. Estamos adquiriendo algunos recursos en el área de la patrulla fronteriza, con personal, equipo, para robustecer, vuelvo y repito, la operatividad en el área y garantizarle la tranquilidad a los que visiten Paso Canoas. Droga, personas con problemas migratorios y contrabandos, son parte de los frutos positivos que deja este trabajo conjunto en la región sur de Costa Rica.